¡Suscríbete al canal! Y empiezo a sentir que pierdo mi autocontrol No sabía que eras novia de mi amigo Pero aún así no dejo de pensar en ti Me da vergüenza el aceptar que estoy pensando seriamente Huir a donde nadie nos conozca a los dos ¿Qué estás pensando cuando me miras así? ¿Por qué te esfuerzas tanto en sofreír? Porque siento que cada vez te vas alejando más de mí Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar Todo por la pasión, los pecados que me traen dolor Dime qué es lo que hice mal, pues solo quiero estar contigo Y siento que el que se esfuerza solo soy yo Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un cliché Pero es verdad, agradezco que te pude conocer No importa quién vas a elegirte, me diría aún así queriendo Pero soy quien más te merece to speak No, 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 no Nunca pensé que terminaría todo Nunca debí permitir que empezara todo Lo único que sé es que quiero verte otra vez Ya no he podido ni dormir Pensar en ti me quita el sueño Hey, excuse me Hey, excuse me No puedo elegir a uno Todo iba bien Éramos un par de amantes Que no les importaba nada alrededor No me di cuenta cómo fue Mi corazón se hizo el ciego Y comenzó la cuenta Tras a mi perdición Quiero adentrarme en lo profundo de tu corazón Pero no quiero a él causarle dolor Les hecha nuestros sentimientos Tal vez sea lo mejor ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ya no tengo salvación Esa herida muy difícilmente logrará sanar Aunque me lo quieras ocultar Puedo ver que te estoy perdiendo Mi corazón se ha coloreado de decepción No sé qué más puedo decir Mi mente baja sin control Siento que es un cuchillo que me corte el interior Me da vergüenza el aceptar que tengo malos pensamientos Pues solo pienso en tenerte Excuse me Excuse me No, 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 no La pasión y los pecados que me traen dolor Dime que es lo que hice mal Yo solo quiero estar contigo Y siento que el que se esfuerza Solo soy yo Just me, please Repito tanto lo que siento Que se ha vuelto un cliché Pero es verdad, agradezco Que te pude conocer No importa quién vas a elegir Te seguiré aún así queriendo Pero si quién más te merece Just me, just me No, 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 no No puedo elegir a uno